hola en este vídeo vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de cchart.net core bien en este vídeo lo que veremos será un ejemplo básico de herencia de clases muy bien ya tenemos una clase llamada padre muy bien y lo que haré será eliminar los métodos que no vamos a ocupar solo voy a dejar lo que es el primer método constructor muy bien ahora lo que haré a esta clase es hacerla pública muy bien para que otra clase pueda acceder a esta clase muy bien ahora para poder crear una herencia de clases lo que haré será crear unas nuevas clases voy a seleccionar la carpeta models clic derecho agregar clase y a la primera clase la llamaré hija muy bien agregar correcto tengo la siguiente clase y a esta clase hay que hacerla pública también hay que colocarle el modificador public muy bien ahora voy a agregar otra nueva clase seleccionemos la carpeta agregar clase y a esta clase la llamaré hijo agregar hay que hacerlo público muy bien correcto de esta manera ya tengo dos clases hijos clases que van a heredar de la clase padre muy bien ahora en una clase padre que va a tener sus clases podemos utilizar en vez del modificador privada y podemos utilizar el modificador protect muy bien que con este modificador estamos indicando que esta variable es una variable protegida o sea que solo las clases que hereden de la clase padre podrán tener acceso a estos atributos o sea estas variables o cualquier otro método que le coloquemos el modificador protect ya que solo las clases que hereden de la clase padre van a poder tener acceso a estos atributos o a los métodos o a los métodos que nosotros le coloquemos o sea el modificador protect ya que son variables o métodos protegidos solo las clases que hereden o las subclases podrán tener acceso a estos atributos y métodos muy bien ahora para poder heredar de la clase padre en la clase hija voy a colocar dos puntos y vamos a heredar de la clase padre muy bien ahora como pueden observar me muestra un error en la clase hija bien y me muestra el siguiente icono visual estudio me muestra que a la clase hija hay que crearle el método constructor con los siguientes parámetros con los parámetros nombre apellido y edad bien hay que crear este método constructor muy bien ahora porque se ha creado el método constructor de la clase hija con los mismos parámetros que contiene la clase padre es porque estamos heredando de la clase padre y la clase padre contiene un método constructor que recibe los tres parámetros dos parámetros de tipo string y un parámetro de tipo entero muy bien y si observamos muy bien tenemos dos puntos y estamos invocando a la siguiente palabra reservada base muy bien que con esta palabra lo que estamos haciendo es invocar al método constructor de la clase padre bien y como podemos ver también dentro de los paréntesis tenemos los siguientes parámetros nombre apellido y edad bien los mismos parámetros de la clase hija bien por este motivo se ha creado el método constructor de la clase hija para poder pasarle los datos que vengan por estos parámetros de la clase hija hacia el método constructor de la clase padre ya que con la palabra base estamos invocando o representa el método constructor de la clase padre bien le pasamos estos datos al método constructor de la clase padre utilizando la palabra base si colocamos el puntero sobre la palabra base podemos ver que tenemos la clase padre el método constructor que recibe los tres parámetros bien ya que con esta palabra base invocamos o representamos al método constructor de la clase padre y una vez que se ejecute esta línea de código automáticamente estamos ejecutando el método constructor de la clase padre bien el método constructor se ejecuta obtenemos los datos que le estamos pasando a estos parámetros con el método constructor de la clase hija y pasando esos datos utilizando la palabra base para que ejecute el método constructor y capturar esos datos con los siguientes parámetros y estos datos se van a almacenar en los siguientes atributos muy bien ahora aquí en estos atributos estamos utilizando lo que es la palabra this para poder invocar a estos atributos ya que con la palabra this obtenemos un objeto que hace referencia a esta clase pero también podemos omitir utilizar la palabra this solo cambiándole lo que es el nombre de nuestro atributo como pueden observar si le cambiamos el nombre a nuestro atributo podemos omitir utilizar la palabra this bien, ya que en este caso yo estoy utilizando la palabra this para poder referirme al siguiente atributo de tipo entero ya que contienen el mismo nombre tanto como el atributo de tipo entero como el parámetro que viene por los paréntesis del método constructor y para poder identificar cuál es el atributo estamos utilizando this para poder invocar a ese atributo muy bien, ya que los atributos contienen el mismo nombre que los parámetros y de esta forma identificamos cuál es el atributo y cuál es el parámetro muy bien, de esta forma ya tenemos una herencia de clases donde la clase hija está heredando de la clase padre y con esto le estamos indicando a la clase hija que puede utilizar todos los métodos y atributos que estén en la clase padre ya que la clase hija hereda de la clase padre y es como si le estuviéramos diciendo a la clase hija oye utiliza todos los atributos y métodos que hay en la clase padre muy bien, ahora también podemos hacer lo mismo con la clase hijo podemos hacer que herede de la clase padre muy bien y tenemos que crearle también el método constructor para poder pasarle esos datos al método constructor de la clase padre muy bien, porque estamos invocando a la palabra base que con esta palabra invocamos al método constructor de la clase padre muy bien ahora si pasamos a la clase principal como podemos ver tenemos el siguiente error ahora lo que haré será invocar a la clase hija al parecer tengo mal escrito el nombre de la clase lo que haré será cambiarle el nombre muy bien correcto ahora como la clase hija recibe tres parámetros tenemos que pasarle tres parámetros el nombre el apellido y la eva muy bien ahora lo que haré será eliminar este código ahora con el objeto de la clase hija podemos invocar a las propiedades que tenemos en la clase padre que es la propiedad nombre para poder obtener el nombre la propiedad apellido para poder obtener el apellido y la propiedad edad muy bien de esta forma podemos obtener estas propiedades propiedades que tenemos en la clase padre porque la clase hija está heredando de esta clase y la clase hija tiene acceso a todos estos atributos y propiedades muy bien si ejecutamos nuestra aplicación control más F5 podemos ver que por consola me muestra el siguiente mensaje muy bien también podemos hacer lo mismo con la clase hijo podemos pasarle datos a la clase hijo y lo que haré será copiar este mensaje para visualizar los datos que le estamos pasando al método constructor de la clase padre utilizando la clase hijo ya que la clase hijo también hereda de la clase padre y podemos obtener sus propiedades muy bien ahora control más F5 correcto podemos observar los dos mensajes muy bien tanto como los datos de la clase hija como los datos de la clase hijo muy bien bueno amigos hasta aquí este video donde hemos visto un pequeño ejemplo de cómo crear una herencia de clases donde hemos creado una clase padre clase que contiene los siguientes atributos donde a estos atributos le hemos colocado la palabra protector que la palabra protector significa que es un atributo protegido que sólo las clases que hereden de la clase padre podrán tener acceso a estos atributos o si tenemos algún método que contenga la palabra protecte las clases que hereden de la clase padre podrán tener acceso a ese método ahora tenemos la clase hija que la clase hija hereda de la clase padre muy bien donde se ha creado el método constructor de la clase hija con los parámetros que contiene el método constructor de la clase padre para poder pasarle estos datos de la clase hija al método constructor de la clase padre utilizando la palabra base que con la palabra base invocamos al método constructor de la clase padre y una vez que se ejecute esta línea de código le pasamos esos datos al método constructor de la clase padre ya que se ejecuta automáticamente el método constructor de la clase padre una vez que invoquemos a una clase que herede de la clase padre que en este caso cuando invoquemos a la clase hija se va a ejecutar el método constructor de la clase hija y se va a ejecutar el método constructor de la clase padre automáticamente pasándole los datos que vienen por los parámetros del método constructor de la clase hija y de igual manera pasar con la clase hijo muy bien espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal y que Dios les bendiga y que Dios es y que Dios es y y y y y y y y Gracias.